...su propia trayectoria musical. En principio se dedicó a realizar covers de Red Nacional Clásico de los más conocidos y comerciales para que todos puedan cantar con ellos. Pero, de a poco van sumando canciones hechas por voz femenina, sacando temas propios y buscando su sello particular. El grupo ya se ha presentado en varios bares y eventos culturales de la ciudad de Góvera y también en posadas Narvopé, Leandro NLM y Puerto Rico, entre otros. Ellos son, Bestiana Figueredo, la vocalista. Elisandro Marello, en guitarra, base y voz. Ariel Morel, en bajo. Hugo Flores, en piano. Damián Garbido, en batería. Y Alexis Castellanos, en primera guitarra. Señoras y señores, póndanos al pauso para recibir a Meraki. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.